En la lista de cursos disponible en el área personal, se puede observar que algunas aulas cuentan con una barra de progreso y otras no. Las aulas que muestran esta barra tienen activado el rastreo de finalización. El progreso indicado aquí no corresponde a sus calificaciones, sino que se refiere a la cantidad de recursos, consultados y actividades realizadas en cada aula donde usted ha sido matriculado con rol de estudiante. La configuración del rastreo de finalización depende de cada docente, por lo que variará de aula en aula. Por ejemplo, en esta aula usted observa una casilla de verificación al lado de cada recurso y actividad. Las casillas de líneas discontinuas indican al estudiante que se requiere alguna acción de su parte para que la actividad o el recurso se considere completo, ya sea consultarlo o entregar alguna tarea, responder algún cuestionario. Mientras que las casillas de líneas continuas permiten al estudiante marcar la actividad como completa de manera manual. Para activar el rastreo de finalización, ingrese a la edición de ajustes de su aula con rol de profesor. Marque sí en habilitar el rastreo de grado de finalización. Y luego de guardar los cambios, usted ya encontrará en los ajustes de cada actividad y recurso la opción finalización de actividad. Es muy importante realizar todos estos ajustes antes de matricular a sus estudiantes y antes de que el curso inicie para obtener un registro fiel de la actividad en el aula. La configuración del rastreo se adecua al objeto a configurar. Por ejemplo, este es un recurso, un archivo y tenemos solamente tres opciones. No indicar la finalización de la actividad, permitir a los estudiantes marcarlo manualmente o mostrar la actividad cuando se complete la condición de que el estudiante haya visto la actividad. También podemos habilitar una fecha en la que esperamos que el estudiante haya completado esta actividad o recurso. Recordemos siempre guardar los cambios al finalizar la configuración. En este otro caso, tenemos un foro donde el rastreo de finalización ya nos permite más acciones. Podemos, por ejemplo, requerir una cierta cantidad de mensajes habilitando esta casilla y completando el número mínimo de debates o réplicas que se requieren. O también podemos requerir solamente iniciar debates o solamente enviar réplicas. En una tarea podemos solicitar que el alumno la haya entregado para considerarla completa. O bien, podemos requerir que tenga una calificación para que la marque como completa. Y en un cuestionario podemos definir que al ver el estudiante la actividad ya se considera completa o bien al recibir una calificación. Que a su vez puede ser una calificación de aprobación. Si marcamos esto y el cuestionario está configurado de acuerdo a ello con la temporalización, seguirá habilitado hasta que el alumno reciba la calificación aprobatoria. O en caso de que lo hayamos hecho con múltiples intentos, permitir a los alumnos completar todos los intentos para considerarlo completo. Gracias por ver el video.